Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Bueno, yo quisiera exhortar a los padres y también a los más jóvenes a que presten mucha, mucha atención a la siguiente entrevista. Ahora, porque estoy seguro que de alguna manera se da de provecho para todos, para todos. Hoy en día se ha puesto de moda, por ejemplo, en nuestros barrios, un tema que parece como bien chic, bien chévere, pero que es bastante peligroso. Y estoy hablando de la droga sintética, de la marihuana sintética, que ahora la traen de Estados Unidos para acá. Pero también vamos a hablar de toda una tradición, porque la persona que vamos a entrevistar hoy tiene más de 30 años dedicado a la prevención, a la educación, a la orientación de jóvenes, especialmente en los barrios, pero en toda la geografía nacional, para que no caigan las garras de las drogas. Nos place mucho recibir aquí en este escenario a mi gran amigo Radamés de la Rosa. Él es psicólogo, es el director ejecutivo de Casa Abierta. Buenos días, los Radamés. Buenos días, Germán. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, Radamés, creo que podemos empezar por ahí. Primero con el cafecito que Kenia le ha traído. Y luego, con una pregunta que la hemos conversado en otras ocasiones, pero creo que sirve como de, quizá de introito, sirve de introducción a este tema. ¿Por qué alguna gente cae en las drogas? ¿Por qué en Estados Unidos, en Japón, en cualquiera de las sociedades, en cualquier punto del planeta habrá algún tipo de droga? No para justificarlo, no quiero justificarlo, pero un poco que usted lo explique, del punto de vista de la psicología, los estudios que se han hecho. ¿Qué es lo que revela? Bueno, hace mucho tiempo una investigadora norteamericana hizo un estudio. Ella concluyó lo siguiente. ¿Por qué las personas consumen drogas? ¿Por qué? Por los beneficios que ellas les reportan. ¿Beneficios, lo has dicho? Beneficios que les reportan. Ella decía, las personas usan drogas por las siguientes razones. Porque la necesitan, o porque creen que la necesitan, y al final resulta ser lo mismo, ¿no? Las sustancias psicoactivas, que es lo que llamamos drogas, tienen una finalidad de resolver un problema. Dice, resolver un problema, dice usted, sí. Las personas que usan drogas llegan a su consumo por la parte recreativa, por la parte de la diversión, con un grupo de amigos. Y la mayoría se queda ahí, en un uso circunstancial, en un uso habituado. Pero una pequeña cantidad, no desdeñable, un 8 o un 10%, encuentra algo en esa sustancia que le hace hacerse dependiente de ella. ¿Eso es lo que se convierte en adicto? En adicto, lo dependiente de la adicción. ¿10%? 8 o 10%, depende de quien te haga el estudio. Las drogas son parte de la dinámica de toda la sociedad del mundo. El problema no es solo la droga. El problema es lo que está sucediendo en nuestras sociedades, en todo el mundo, con la educación para la salud, con la educación para el otro, con una educación prosocial. Muchas personas tienen una mirada individualista de lo que es la sociedad, porque esa sociedad lo educa para eso. Nuestro país crece económicamente de manera exponencial, con referencia a otros países de América Latina, y no disminuye la pobreza. ¿Qué está pasando? Son sociedades que están orientadas hacia el enriquecimiento de un grupito de personas, y la gran mayoría vive con muchos problemas. Entonces, de ese grupo de personas, no de personas que están en la pobreza, porque también hay personas que están en la opulencia de la riqueza, que caen en la adicción, porque hay una combinación de factores, múltiples factores. Hay un factor que tiene que ver con la genética de la persona, no todo lo que consume droga, cualquier droga, alcohol, tabaco, se hace adicto, no todo lo que consume se hace adicto. Eso tiene que quedar claro. O sea, es un porcentaje pequeño lo que se hace adicto. Pero ese porcentaje pequeño es como una ruleta rusa. Usted no sabe quién es. No sabemos qué persona va a caer en la adicción, porque caen personas profesionales, graduados, de alta formación, doctores, maestrantes, caen personas de clase media, de clase baja, porque tiene que ver con esa vinculación del ser humano con la sustancia. Tiene que ver con algo genético, con algo que tiene que ver con el ser humano, no con las drogas. El problema es que nos hemos enfocado en las drogas y seguimos hablando de las drogas, y no hablamos de las personas, que son quienes se hacen dependientes, hombres, mujeres, niños, sobre todo niños y adolescentes, porque después que una persona se hace adulta, es muy difícil que llegue a hacerse dependiente de sustancia, a no ser que tenga un trauma muy fuerte, un accidente, una enfermedad muy fuerte. O que lo arrastre de la juventud. Exacto, pero generalmente son adolescentes y niños que empiezan. Y hay autores que dicen, estamos hablando de un niño, un adolescente, que tiene algún trauma que él no sabe, que él no conoce, que no fue tratado adecuadamente. Y cuando llega a consumir la sustancia, se siente tan bien que se olvida de ese trauma, se olvida de ese dolor que tiene. Entonces, por ahí empieza el camino hacia la adicción, hacia la dependencia. Radamés, aquí en República Dominicana vemos, bueno, escuchamos más bien, varias canciones del género urbano que abiertamente hablan sobre el tema de las drogas y el consumo de las drogas. Incluso se les acusa de promover a algunos exponentes ese uso de las drogas y hablan abiertamente de cómo las drogas penetran en los barrios y cómo uno, por ejemplo, va a un barrio y le da el olor, ya tú sabes que tú estás llegando a tal punto de ese barrio porque te da incluso el olor de las drogas. ¿Qué tan de cierto tienen estas canciones que reflejan estas realidades? ¿Qué tan de real tienen estas canciones de lo que se vive en nuestros barrios con el tema del consumo de la droga? Mire, la llamada música urbana, yo digo la llamada porque a mí no me parece que sea mucha música, es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No es que le están poniendo un chinde más. No, 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 es lo que está pasando. Usted ve esas canciones... Ah, usted coincide con Toquilla porque Toquilla dijo exactamente eso, que ellos no están diciendo nada que no esté pasando en la sociedad. Me disculpa que es la comparación. No, justamente, o sea, artista, artista como ese, bueno, yo digo artista como ese, cantan las cosas de las que hablan los jóvenes en los barrios, cantan eso, hablan de eso. El andar con una pistola en un barrio de la zona más vulnerable del país es algo importante. Es decir, soy importante, ando con una pistola y asalto y robo, soy el Pedro Navaja de mi barrio, o sea, soy la persona que... Eso se canta porque eso ocurre en las comunidades, eso se dice, no se canta, se dice, se habla en estos grupos urbanos que cantan. Pero lo grave es que hay personas que se lucran de eso, porque usted ve a esos muchachos que andan ahí en autos súper lujosos y súper costosos, en general no son de ellos, son parte de toda la parafernalia que se arma en torno a ellos, para dar la imagen del joven que salió del barrio y que es un vencedor, y que es un... Entonces, esos jóvenes admiran a esos artistas y consumen los productos que ellos promonen, pero no solamente el consumo de marihuana, de cocaína, de éxtasis o de cualquier otra sustancia psicoactiva ilegal, el consumo de alcohol en las comunidades es algo que forma parte de la cotidianidad y nadie se mete con eso. Y de hecho, le cargamos un poco el dado a los urbanos con esto, pero cuando usted ve a figuras legendarias del deporte dominicano promoviendo la venta de whisky en Valle, en toda la ciudad, usted dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que promover el consumo de alcohol es algo que una persona de renombre social... Que es una droga legal, pero es una droga. Es la peor droga que la humanidad consume. Porque es la peor. Porque es la que más culturalmente ha sido aceptada, porque forma parte de nuestra vida cotidiana, porque enseñamos... Sí, forma parte de la cultura, como quien dice. Enseñamos a nuestros niños a consumir alcohol a temprana edad. Ojalá que la familia se empiece a dar cuenta de que... Yo no voy a caer en el tema de que el alcohol o la marihuana es una vía a otra droga. No, porque hay personas que consumen la droga toda su vida y nunca pasan a marihuana ni la pasan a nada. Y tampoco se hacen adictas. Pero el alcohol forma parte de una cultura que debemos empezar a atacar. Y ni hablar del cigarrillo que mata millones de personas cada año. Pero, don Radamés, nosotros quisiéramos que nos hablara un poquito de algo que se ha puesto de moda últimamente. Y es la marihuana sintética. Se habla siempre de que la República Dominicana es un puente para la droga, cocaína, hacia Europa, hacia Estados Unidos. Pero ahora estamos viendo un narcotráfico a la inversa. Y es precisamente con esta droga que viene desde los Estados Unidos, contrabandeada, por supuesto, y que mucha gente lo usa como un esnovismo, como una moda, como algo para estar bien. Lo usan con el vapeo, algunos, y otros, no sé cómo más. ¿Qué tan peligroso puede ser esta marihuana sintética en comparación con la otra? Mire, yo no me gusta mucho hablar de la marihuana como una droga súper peligrosa. No. Porque fíjese qué pasa. Las drogas tienen diferentes niveles de interacción con el organismo. Las drogas pueden ser o estimulantes, o pueden ser depresoras del sistema nervioso central. La marihuana es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Por eso la marihuana era la droga, junto al LSD, la droga de la contracultura hippie. Porque la marihuana te relaja, no te excita. Nadie va a consumir marihuana y va a salir en el barrio a hacer escándalo. El que consume marihuana se queda relajado, se queda tranquilo, está en otro mundo, no está pensando en otra cosa. Entonces, la marihuana no es el mejor ejemplo de peligrosidad de una droga. El mayor ejemplo de peligrosidad, estamos hablando del alcohol. Esa es la mayor droga peligrosa que tenemos en uso y a esa no le prestamos atención. Pero esta se habla de que es una mezcla no solo de hierbas, sino también de químicos que la hacen potencialmente más peligrosa. El futuro de la droga, hace tiempo lo han afirmado investigadores, son las drogas sintéticas. ¿Cómo esta? Sí, sí, todas las drogas, la cocaína, la heroína, la marihuana, el éxtasis, todas van a ser sintéticas. ¿Por qué? Porque es más fácil producir en un laboratorio, en cualquier laboratorio. No hay que armar toda una estructura para que haya una lancha rápida, para que haya una coordinación con policial corrupto. Se puede hacer drogas sintéticas en cualquier... Eso es el auge de la metanfetamina. Claro. Las drogas sintéticas son el futuro del consumo. Pero ¿cuál es el tema? Seguimos hablando de las drogas. Seguimos preocupándonos por las drogas. Pero no pensamos que es un negocio que crece porque tiene una demanda. Póngase a vender carbón molido en una esquina como una sustancia que le va a hacer algo bueno y verá que usted va a fracasar como negociante porque no tiene un efecto en las personas. Las drogas tienen un crecimiento porque hay un mercado, porque hay gente que la consume. Entonces, en vez de estar hablando mucho de las drogas y de la peligrosidad de las drogas, deberíamos hablar qué estamos haciendo, qué está haciendo este país para frenar el tráfico de drogas. ¿Qué usted cree que hace el país, usted que tiene tanto tiempo estudiando estos temas, en ese tiempo que usted tiene haciendo estudios y hablando también sobre cómo afectan las drogas y demás? ¿Qué tanto hacen nuestras autoridades por erradicar este mal aquí en la sociedad? En 1988 se promulgó la ley 5088 que creó la Dirección Nacional de Control de Drogas y creó el Consejo Nacional de Drogas. Nuestros dirigentes han convertido en organismos rector de la lucha contra la droga a la Dirección de Control de Drogas. Cuando el organismo rector debe ser el Consejo Nacional de Drogas, porque es el organismo que tiene que ver con la parte preventiva, con la dinámica de formación de profesionales, con la dinámica de lograr que el país tenga una política centrada en el ser humano. ¿La dirección se enfoca en lo que pasa después o en controlar el tráfico? Mire, hay dos factores que tienen que ver con una moneda de dos caras. La política de reducción de oferta, que tiene que ver con la policía, aquí digamos de NSD, policía, porque está ahí toda la fuerza del orden. Los ficales, los jueces, eso es reducción de oferta. La violación a la ley que se persigue a través de los mecanismos represivos, esa es la reducción de la oferta. Y la otra es la reducción de la demanda, que tiene que ver con el trabajo que se debe hacer con la población, con la prevención desde la infancia, desde antes de la infancia, desde que la madre esté embarazada, hay que empezar a hablar con ella, porque ahí el Ministerio de Salud Pública habla mucho del área de salud mental, hablan del síndrome de alcohólico fetal, donde una madre que está consumiendo alcohol o cualquier otra droga embarazada ya está afectando a la criatura. Ese niño puede nacer con malformación, incluso puede nacer adicto a la sustancia que la madre está consumiendo. Entonces, desde antes de nacer el niño hay que empezar la labor de prevención. Entonces, estamos cojeando en cuanto a prevención aquí en el país. En lo fundamental. Que es donde básicamente Casa Abierta ha dedicado todo su tiempo. Claro, mire, desde 1988 para acá, acuérdese que en el 88 estaba en el poder el doctor Balaguer, un hombre de tradición conservadora. Él empujó a través de la presión norteamericana. Los Estados Unidos han creado consejos de drogas en toda América Latina por su política de control y por eso la ley nuestra es básicamente represiva. Pero después de Balaguer han venido otros dirigentes al país, otros gobernantes, y la ley sigue igualita. Nadie la ha modificado, nadie ha dicho, esto hay que cambiarlo, porque esto no funciona. ¿Qué debe cambiarse en esa ley? Bortearla. Yo diría que mejor la dejamos a un lado y hacemos otra. Ah, ¿tan así? Sí, yo pienso que es una ley que hay que cambiarla totalmente. Vamos a ver, algunos elementos, digamos, tres elementos básicos que hay que cambiar en esa ley. Mire, fundamentalmente darle al Consejo de Droga el espacio que se merece en la política pública de este país. Es decir, situar al Consejo de Droga como organismo rector de la política de droga. A protagónico. Protagónico. Con recursos suficientes, ¿no? Con profesionales capacitados que los hay allí, pero con mucho más para que sea un impacto nacional. O sea, la prevención tiene que ser, masificarse a nivel nacional. No hablar de droga, no es hablar de droga, no es alcharle a las escuelas sobre droga. Es generar políticas de juventud, de infancia, de familia, que permitan que la sociedad misma genere las respuestas que debe generar. Ningún profesional va a hacer prevención, lo va a hacer la familia, lo van a hacer las escuelas. Eso es casi una revolución cultural. Por ahí es que vamos. Por ahí es que vamos. Tenemos que cambiar radicalmente la mirada sobre droga que tenemos, porque la mirada que tenemos es la mirada represiva. Cuando usted habla de una persona con problemas de adicción, usted piensa en un delincuente. Las cárceles están llenas de jóvenes que también tienen, que atrapan con drogas, pero que son dependientes también. La ley nuestra, la ley nuestra dice que si usted tiene en posesión la mínima cantidad que sea de heroína, usted es un traficante, la ley nuestra lo dice, y el Tribunal Constitucional lo ratificó. Es decir, la persona que más necesita ayuda, que es el usuario de heroína, en este país es un traficante. No es un usuario de heroína, no es un enfermo, no es una persona que necesita ayuda, es un traficante. ¿Usted cree que es un problema de sanidad más que de represión? Por supuesto, es un problema de salud. O sea, no es que el consumo de drogas sea un problema netamente de salud. No es una enfermedad, como muchas veces se piensa. Es mucho más que una enfermedad, porque tiene vinculaciones culturales, sociales, políticas, económicas, de todo tipo. O sea, el consumo de drogas es un problema complejo, no es solamente un problema de salud. Pero, ¿quién debe trabajar en el problema de la droga? Principalmente, salud y educación. No policía. Claro, hay que controlar. No digo que la DNC deba desaparecer. Hay que controlar. Hay que hacer que perseguir a quien viola la ley. Pero no el que usa droga. A ese hay que dirigirlo hacia un centro de tratamiento. Hay que orientarlo. A partir de lo que hizo Portugal hace muchos años. Correcto. A partir de su experiencia, que como me gusta subrayar, es de más de 30 años trabajando en los sectores populares en la prevención. En los últimos días se ha visto casos espeluznantes, muerte de adolescentes. Muchachos que incluso han grabado videos, ellos blandiendo armas con droga, con dinero y tal. Y se implica, al menos a dos de ellos, la muerte de una chica recientemente. ¿Cuál es la relación entre droga y delincuencia juvenil? Es una relación, como podemos decir, compleja también. Es decir, hay personas que se hacen delincuentes no porque consumieran drogas. No. No, no. No. Se hacen delincuentes por otras razones. Y es un tema que hay que también estudiarlo con mucha profundidad. Muchos muchachos se hacen delincuentes porque tienen una familia desintegrada, porque han sido violentados, tienen una vida difícil. Hay que estudiar la biografía de esos muchachos. La droga puede ser un paliativo, un ayuda a ese dolor que tienen internamente, esa falta de atención que han tenido. Hay mucho trauma, entonces. Usted lo refería al inicio de la entrevista, que no necesariamente si yo consumo drogas, lo hago porque quiero vivir, no sé, ir a una fiesta y disfrutar, etcétera, sino que puede detrás de eso haber un trauma. Entonces, podemos decir que la sociedad dominicana, los jóvenes están traumados en estos momentos. La sociedad dominicana tiene una deuda muy grande con su juventud, con su familia. Nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en muchas cosas y no estamos invirtiendo, fíjese usted lo que pasó con el 4%, o sea, se ha aplicado por tanto tiempo y no ha dado el aspecto que tiene que dar. La inversión que estamos haciendo nosotros en la sociedad, en los jóvenes, en la niñez, en las familias, hay cosas que se han avanzado sin duda, pero sigue siendo mínima. O sea, ¿cómo es posible que sigamos invirtiendo alrededor del 2% en salud? A veces menos. Ha bajado incluso. Ha bajado. Ha bajado. 2.9. De hecho, yo hace tiempo decía equivocadamente que estamos nosotros invirtiendo 0.8% del presupuesto de salud pública en salud mental y ahora resulta que no, que es 0.7. Se ha ido bajando en vez de subir. De hecho, las aseguradoras no cubren el tema, o no lo cubrían, creo que llegó a un acuerdo ahora con los médicos, porque no cubrían. Usted tiene un problema de salud, de mental, y eso no estaba cubierto por el seguro médico. No, no, eso no. Ahora, me queda una duda, doctora Dame, y es en relación a la delincuencia y la droga. Usted dice que no necesariamente, pero es que la droga tiene un costo, por lo menos algún tipo de droga, no solo que el alcohol, pero por ejemplo la cocaína, es más cara que otras drogas. Ni hablar de los vape, que lo están consumiendo incluso niños, de eso vamos a hablar más adelante. Pero ese costo, ese dinero, debe salir de algún lado, y creo que hay una relación, o muchos estimamos que debe haber una relación entre el auge de la delincuencia y el consumo de droga. Lo que quiero... Porque el dinero debe salir de algún lado. Sí, lo que quiero situar es que no se puede ligar de manera, como causa-efecto, el tema del consumo de droga con la delincuencia. No es automático. No, no, porque muchas personas, la mayoría de las personas que consumen droga no son delincuentes. Y muchos de los usuarios que consumen droga tampoco son delincuentes. Ahora, sí hay personas que son delincuentes, que violan la ley, que son ya personas que han estado presos no sé cuántas veces, que también son usuarios de droga, que son dependientes de las drogas. Pero un adicto a la droga, generalmente no es un delincuente, un adicto a la droga vive para consumir, para buscar la droga. Y te me dicen, ¿dónde consigo dinero? Pero, óigame, este país tiene en estos momentos un grupo de recicladores que recogen hierro, que recogen cartón, que recogen plástico. La mayoría son personas con problemas de adicción. O que están limpiando vidrios en las esquinas. O limpiando vidrios en las esquinas. La mayoría son personas que son problemas de adicción. Y eso no son delincuentes, usted ve. O sea, claro que hay delincuentes que consumen droga, pero esa asociación que hacemos de que delinquen porque necesitan el dinero para consumir. No es automático. No es tan real. Puede ser que haya un caso, pero no es estadísticamente significativo. Solo como dato, como dato al margen, agregar que Adolfo Hitler, ese monstruo, era vegetariano, oía música clásica, y creo que no tomaba ni alcohol. Adolfo Hitler. No es por nada, pero quería anotar eso. Sí, porque... O sea, para significar que no es, eso que usted dice, que no es automático, porque la tendencia que hay es consume droga, es un delincuente, no es automático esa relación. No, 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 no. Incluso le voy a decir, cuando se trata de adicción, a veces la gente dice, un adicto, sinónimo de delincuente. No, un adicto puede ser sinónimo de delincuencia en el sentido de una ratería, por ejemplo, robarse una cartera, hacer esto, pero un delincuente armado, atacando, atracando, generalmente no es un adicto. Para finalizar, Radamés, ¿cuál es la situación de los centros de tratamiento aquí en el país? Tratamiento hacia adicciones. Bueno, mire, lo que decías al principio, nosotros tenemos una deuda muy importante con la juventud dominicana, con los centros de tratamiento, la situación es sumamente precaria, ¿por qué? Porque dos o tres recibimos fondos públicos para atender a la población, dos o tres. Profesionalmente hablando, prácticamente muy poco, muy poco. La mayoría de los centros que trabajan en adicción a drogas no tienen formación profesional, tienen buena voluntad, están allí, pero no tienen apoyo. Fíjense qué pasó durante la pandemia. Es terrible, porque estos centros viven de la caridad, de que un comercio le donen un saco de arroz, que le donen algo, que alguien, y en la pandemia, la familia, eso quedó prácticamente, y no hubo forma. Hay que prestar, nos reunimos con todo el mundo y no hubo forma de apoyarlo. Definitivamente hay que prestar atención a eso. No queremos despedir esta entrevista, queremos seguir hablando, pero hay un libro que usted ha puesto en circulación, me gustaría que nos hable brevísimo sobre este libro, que yo sé que le ha, que le ha dado una gran motivación a usted. A ver, ¿cómo se titula? Un niño muy especial, Un niño muy especial. Aproximación vivencial a la singular humanidad de un niño con trastorno del espectro autista. Autista. Estamos en el mes de concienciación del autismo, por eso mi corbata de autista. Ah, yo decía, y esa corbata, psicodélica. No, no, porque estamos en el mes de concienciación del autismo. Y entonces, ayer, apreciado por el voluntariado del Banco de Reserva, pusimos a circular este libro. Este libro es una memoria breve de la relación de un abuelo y su nieto. Un abuelo psicólogo, además. Mi abuelo, mi nieto, Juan Isá, yo le estuve dando seguimiento por unos seis años, tomando nota, haciendo pequeños relatos, todo esto. Qué bien. Y entonces decidí que eso debería conocerse. Entonces, construí este libro que con el apoyo del voluntariado se puso a circular en el día de ayer. Y es una experiencia que yo espero que la familia que lo pueda leer, los profesionales que lo puedan leer. ¿Dónde lo pueden conseguir? En esta parte, en esta parte, el voluntariado se va a encargar de distribuirlo. Ok. Pero estamos preparando una segunda edición en muy breve tiempo para colocarlo. Hablábamos que podía estar en Amazon. Para colocarlo en librerías y colocarlo en Amazon. Excelente. Más adelante ya avisaremos cuando eso esté disponible. Excelente. Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, ha estado con nosotros antes en un tuit, en 140 caracteres, un consejo a la familia, a nuestro televidente, para sobre todo evitar caer en el consumo de drogas y cómo tratar a esos muchachos que ya han caído. Se trata de un tema complejo que requiere que nosotros desde temprano a los niños, a los adolescentes, les prestemos atención. Nuestros hijos merecen una sociedad diferente. Encarguémonos de ello temprano. Hagamos esfuerzo porque ellos reciban el afecto, el cariño, el cuidado, la atención que ellos necesitan. Y así evitaremos no solamente las drogas, haremos un ciudadano mejor para nuestro país. Definitivamente, el amor puede más que el látigo. Muchísimas gracias, honrada Més, por esta entrevista. Yo creo que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. A ustedes, gracias. Gracias. Regresamos en breve.